La tarde del sábado es Badía y compañía. Menotti y Bilardo contestan las mismas 15 preguntas. Investigación especial, los servicios y el espionaje. Confrontamos a Gardel y Sosa en los mismos temas. Dilches recita Machado. Franklin Caicedo Aneruda y César Isela canta a Pedroni. En Barcelona, Menotti habla del país. También Eleonora, Racing Español y en la última hora, sin cortes y en vivo, Facundo Cabral. Nuevas canciones, anécdotas y memorias de un trotamundo. Y en todo, Juan Alberto Badía, con Silvia Fernández Barrio y José Eliashev. Badía y compañía. Mañana desde las 15 por Canal 13.